Hola, ¿qué tal a todos? Y muy buen día. Tenía pendiente subirle la solución a la hoja de trabajo preparatoria para el examen parcial, entonces la vamos a analizar el día de hoy. En esta oportunidad vamos a revisar diferentes ejercicios clásicos de inteligencia artificial, específicamente en los tópicos de agentes inteligentes, resolución de problemas, constraint satisfaction problems, gain trees y probabilidad y estadística. Entonces esta fue una tarea que se les asignó como preparación para el examen y la vamos a revisar. El primer ejercicio es un ejercicio clásico de algoritmos de búsqueda y estrategias de búsqueda. Entonces si lo analizan, básicamente lo que se pedían son dos cosas. Que se trabaje un grafo de búsqueda en formato GrabSearch, lo que significaba que era un grafo de búsqueda con memoria, donde no puedo repetir nodos. GrabSearch es igual a memoria. Y enumerar el orden en que son expandidos los nodos. Ese orden ya se los daba a la memoria. Con que ejecutaran GrabSearch sobre el problema que está definido acá, iban a tener automáticamente el orden en el que los nodos son expandidos. Y bastaba con que ejecutaran cada una de las estrategias en este problema. Entonces los voy a ejecutar un poco rapidito, porque ya en este punto ustedes ya saben ejecutar los algoritmos. Y únicamente es comprobación de que sus conocimientos estén bien. Entonces voy a cambiar de pantalla. Ok, entonces tengo mi pizarra y vamos a trabajar con GrabSearch. En la primera oportunidad vamos a ejecutar entonces DFS, recordándoles que esta es la búsqueda clásica por profundidad, en el cual nosotros arrancamos con el nodo S. S, entonces ejecutamos siempre la comprobación de cuatro pasos. ¿Es meta? No. ¿Puedo expandir? Sí. Entonces expando mediante una función sucesora. Y la modificación para GrabSearch es que cada vez que ejecuto una operación de expansión, yo lo coloco también en un espacio de memoria. Entonces, ¿es meta? No. ¿Puedo expandir? Sí. Lo que implica que entra a memoria y busco cuáles son sus nodos sucesores, que en este momento son A, B y D. Ok, siguiente ejecución. Tengo que seleccionar de acuerdo una estrategia. Profundidad es el primer criterio. Todos están a nivel 1, entonces tengo que seleccionar por orden alfabético de desempate y sería A. ¿Es meta? No. Entonces expando y de una vez lo coloco en la memoria. Entonces A me puede llevar de vuelta a ese, que podría ser un camino a considerar, pero eventualmente va a ser descartado porque ya está en la memoria. Entonces no lo coloco y me voy a llevar entonces hacia C. Entonces tengo S, A, C. Ok, entonces nuevamente este es un algoritmo de búsqueda por profundidad, lo que implica que siempre voy a dar prioridad a los que se encuentren en profundidad. Ahora, pregunta, ¿es meta? No, ¿se puede expandir? ¿Puedo continuar expandiendo? Sí, por lo tanto a la hora de expandir lo coloco en la memoria y expando y se me puede llevar hacia dos puntos más. Hacia D y hacia G. Ok, todavía no declaro victoria a pesar de que ya expandí hacia una meta. Reinicio, estrategia, cualquiera de estos dos por desempate sería D. ¿Es meta? No, se puede expandir, de hecho sí. Y este se puede expandir, entonces a B, expando D, y D se puede expandir hacia B de regreso y hacia G. Ok, nuevamente selección de acuerdo a estrategia, desempate, toco B, ¿es meta? No, se puede expandir, eventualmente sí, sí lo podría expandir, de regreso a S o de regreso a D. Pero eventualmente estos ya se habrían encontrado en la meta, entonces estos son caminos muertos porque ya los tenía en la memoria. Reinicio, el siguiente candidato sería G. ¿Es meta? Sí, por lo tanto declaro victoria y tengo mis dos respuestas. Los estados que se expandieron fueron S, A, C, D, B y eventualmente G, que era el final. Aquí olvidé colocarla en la memoria. Ok, y la solución o el camino es de S hacia A, de A hacia C, de C hacia D y de D hacia G. Este que tenemos aquí. Ok, primera solución. Pausa, borro y continuamos en el siguiente. Ok, entonces el siguiente algoritmo sería BFS. Nuevamente, como estamos en GrabSearch, GrabSearch y su memoria específicamente ya nos van a brindar la información que estamos necesitando en este algoritmo. Ok, arrancamos entonces con BFS. Un estado inicial S. Es metano, se puede expandir, sí. Entonces expandimos y lo coloco en memoria. Desde S, entonces yo puedo llegar hacia A, hacia B y hacia D. Ok, una vez que puedo llegar desde S hacia A, hacia B y hacia D. Nuevamente, selecciono acuerdo a estrategia. Todos tienen la misma profundidad. Selecciono entonces de acuerdo al orden alfabético. Voy a expandir A. A se puede expandir de regreso hacia S, por ejemplo. Pero también me puede llevar hacia C. Entonces coloco que expandí A. Pero como estoy haciendo BFS, en este momento la búsqueda es por amplitud. Reinicio el algoritmo, selecciono de acuerdo a estrategia. Tengo dos candidatos que son los de momento más cortos. Selecciono entonces por orden alfabético y el que tendría que expandir es B. B me puede llevar hacia D. Lo colocamos en memoria. O de nuevo, de vuelta a S. Ahora, ¿por qué lo estoy colocando así de forma ligera? Yo ya sé que es un camino que expandí. Entonces, eventualmente podría explotar esa rama. Pero ya sé que me lleva a un estado conocido. No tiene sentido. Que reinicio el algoritmo. DFS. Entonces me dice que el siguiente a expandir sería D. D me puede llevar a dos nuevos estados. Me puede llevar a C. Sí, me puede llevar a C. O me puede llevar a G. Entonces, S, A, B, D. Expandidos. Aunque ya tengo una primera meta, todavía no declaro victoria. Reinicio. Entonces, D me podía llevar de vuelta a S. Me podía llevar a C. O me podía llevar a G. Vamos a dejar aquí este camino que va a eliminar la memoria. Y otra vez, todos tienen la misma profundidad. Ahora bien, entonces yo tengo que los caminos son S, A, C. S, B, D o S, B, S, B, S, D, C y S, D, G. Por orden, aunque estos estén empatados en C, sus predecesores harían parte del orden alfabético. Y tendría que expandir primero S, A, C, G. Pero todavía no declaro victoria. Entonces, además de D, ya expandí C. Y esto va a limitar su capacidad de memoria. Entonces, reinicio. Hay un S volando, pero en profundidad el siguiente sería D. Pero D ya se encuentra en memoria. Entonces, este es un camino muerto. No expando nada. Nuevamente, en profundidad me queda un C. Pero este es un camino muerto. Y no expando nada. Los caminos de S todavía están abiertos. Pero por orden alfabético nunca se expandieron. Y al final, tengo S de G. ¿Es meta? Sí. Entonces, declaro triunfo. Y tengo mis dos respuestas. Se expandieron los nodos S, A, B, D, C y G. Y el camino proporcionado por Breadfish Search fue S, D, I, G. Pausa limpio y continuamos en el siguiente. Entonces, en este momento vamos a trabajar con Uniform Coast. Una de las ventajas de Uniform Coast es que su criterio es el costo acumulado hacia el camino. Aunque la memoria sea útil para no repetir caminos, lo cierto es que el costo acumulado es el que me va a guiar para ir seleccionando siempre el correcto. Entonces, arranco en S cuyo costo acumulado es 0 y digo, es meta, ¿no? Lo puedo expandir, sí. Por lo tanto, expondo a los sucesores. Los sucesores son A, B y D. Pero adicionalmente tengo que colocar el costo de desplazarme desde S hacia A, que fue 2. Desde S hacia B, que fue 3. Y desde S hacia D, que fue 5. Ok. Reinicio el algoritmo y mi estrategia es el que tenga menor valor de costo acumulado, que en este caso es A. Entonces, A es meta, no, pero se puede expandir, sí. Por lo tanto, expando, coloco en memoria y A me puede llevar hacia los siguientes caminos. Me puede llevar hacia C. Y me podría llevar de vuelta hacia S. Ahora, ¿cuál es el costo acumulado? Si 2 era hacia A, el costo acumulado hacia S es 4. ¿Cuál es el costo acumulado hacia C? Es 6. Y ya expandimos entonces el nodo A. Reinicia el algoritmo. Y ahora el que tiene menor costo acumulado es B. Por lo tanto, mi estrategia es seleccionar B. ¿Es meta? No. ¿Se puede expandir? Sí. Y B me permite viajar a 2 puntos. Hacia S, que probablemente se va a anular porque ya lo pasé en memoria. Y hacia D. El costo acumulado es... 7. ¿Cómo lo saqué? 3 más 4, 7. Y el costo de regresar S, B, S es 6. Ok, entonces tenemos un 7, un 6, un 6, un 4, un 5. Y llevamos expandidos S, A y B. Ahora bien, de acuerdo a los costos, el que yo tendría que expandir es S. Pero resulta que S ya está en mi morgue. Entonces este es un camino muerto y no lo expando. El siguiente, 5, 6, 6, 7, es D. ¿Es meta no? ¿Pero lo puedo expandir? Sí. Por lo tanto, lo expando. Lo coloco en la frontera de Uniform Coast. Y desde D puedo llegar hacia 3 lugares. Regresar a S. O avanzar... Hacia C. Y hacia G. Y esto nuevamente tiene costos acumulados. Desde S, D, C y S, D, G. El costo acumulado a C es 6. Y el costo acumulado a G es 10. Y acabo de expandir. Entonces D. Ok. Y hay un costo involucrado de regresar a S que es 10. Entonces este se volvió un candidato inviable. Bueno, posteriormente reinicio el algoritmo. Nuevamente selecciono de acuerdo a estrategia. Tengo 6, 6, 7, 10, 6 y 10. Probablemente esté entre estos. Pero por orden alfabético tengo que expandir primero C. C todavía no lo he expandido en la memoria. Entonces lo expando. Es meta no, pero tiene funciones sucesoras sí. Y C me puede llevar hacia D, hacia G y hacia A de vuelta. Entonces los de vuelta los estoy poniendo punteados para que sepan que si en algún momento se pudieron expandir. Pero no es que los elimine. La memoria los va a eliminar. Entonces el costo acumulado de S, A, C, A. S, A, C, A sería 6, 7, 8, 9, 10. S, A, C, G, 4, más 2, 6, más 2, 8. S, A, C, D, 4, más 2, 6, más 1, 7. Ok, tengo diferentes pesos dentro de mi árbol. Bueno, una vez que tengo los pesos, reinicio el algoritmo y tengo que seleccionar de acuerdo a estrategia. 7, 8, 10, 6, 7, 10, 6, 10. Los 6 son los menores. Entonces el S ya está en memoria, se murió. El siguiente menor es C, pero C lo acabo de expandir, ya está en memoria, se murió. Me queda 7, 10, 10, 7, 8, 10. Entonces, debería de expandir 1 menor. Por ejemplo, por orden de los padres, debería expandir... Déjenme verificar si está todo bien. D, ok. Pero D ya lo expandí, ya se encuentra en memoria. Muerto. El siguiente es D, ya lo expandí, ya se encuentra en memoria. Muerto. Y el siguiente candidato es 8. 8 es meta, ¿sí? Entonces, declaro éxito. Y la respuesta a este problema es... Los nodos que yo expandí fueron S, A, B, D, C y G. Y el camino, que es este de aquí, es desde S hacia A, hacia C y hacia G. Ok. Pausa, borro y continúo. Bueno, el siguiente es Greedy Search o búsqueda voraz. Les recuerdo que el algoritmo de Greedy Search es un algoritmo relativamente simple. Su única dependencia son los valores heurísticos. Los valores de asistencia. Entonces, acerquemos un poco acá. Cada uno de estos nodos tiene valores de existencia. Por definición, la asistencia heurística es cero en la meta. Y en el estado inicial, hasta cierto punto, no importa que no tenga heurística, porque no estoy seleccionando. Mi algoritmo empieza acá. Es meta, ¿no? Por lo tanto, tengo que expandir. Desde S, usando la función sucesora, puedo llegar hasta A, hasta B, hasta D. Y les tengo que adjuntar sus valores heurísticos. La heurística en A es 2. La heurística en B es 5. La heurística en D es 1. Ahora bien, reinicio el algoritmo. Y el criterio de selección, una vez que coloque esa en memoria, es seleccionar el que tenga el valor heurístico menor. Porque significa, o al menos tengo la noción de que está más cerca. Como está más cerca, entonces selecciono D, es metano, por lo tanto se puede expandir. Al expandir, coloco en memoria. Y desde D, puedo llegar hasta, por lo menos, 3 puntos. Puedo llegar nuevamente a B. Puedo llegar a C. Puedo llegar a G. Y podría incluso irme de vuelta hacia S. Y cada uno de estos tiene valores heurísticos. Entonces, el valor heurístico de G es 0. El valor heurístico de S es 2. El valor heurístico de B es 5. Y el valor heurístico de S no importa. Pero solo sé que es 0 porque no es meta. Entonces, esto era más una duda conceptual. Reinicio el algoritmo. De acuerdo a la heurística, tengo que expandir G. Entonces, expando G. Y resulta que es meta. Entonces, resultado final, este de aquí. Grid Research. Me dice que expandí S, D y G. Y que el camino ideal, de acuerdo a esta estrategia, es S, D y G. Ok, este fue el más simple. Pausa y hacemos el último. Ok, el último es el que se conoce como A-Star o A-Estrella. El criterio de selección no es más que combinar Uniform Cost más Grid y Search. O sea, el costo del camino más la heurística acumulada hasta ese momento. Y nuevamente se selecciona el que se considere menor. Por lo tanto, yo debo de llevar control del costo acumulado, de la heurística en el punto que esté analizando y de la memoria en expansión porque este es un algoritmo de grafo. Arranco entonces con la S, la heurística en S es X, pero no importa tanto porque es el estado inicial. Y evalúo. Es meta, ¿no? Por lo tanto, lo expando, lo coloco en memoria y desde S me puedo mover hacia A, hacia B y hacia D. Entonces, es costo acumulado de S a A 2 más heurística 2. Costo acumulado a B es 3 más heurística 5. Y costo acumulado a D es 5 más heurística 1. Entonces, tengo como valores 6, 8 y 4. El que tiene menor valor heurístico en este momento es A. Reinicia el algoritmo, selecciono de acuerdo a estrategia. No es meta, por lo tanto, puedo expandir. La estrategia era sumar los dos valores, por lo tanto, voy a expandir A. A, en este momento, entonces, se expande. Desde A puedo llegar a C y podría irme de vuelta hacia S. Entonces, el costo acumulado de S a A C es 6. Y la heurística en este punto es 2. 6 más 2. El costo acumulado S a S es 4. Y un valor X para la heurística que yo no tengo. Ok. Entonces, nuevamente, tendría que reiniciar el algoritmo. Seleccionar de acuerdo a estrategia. Tengo S más 1. Perdón, 5 más 1, 6. 5 más 3, 8. 6 más 2, 8. Pero, este me causaría problema. Supongamos que la heurística es un valor que tiende a cero, pero no necesariamente es cero. Expandiríamos S. Pero, resulta que S ya fue expandido. Entonces, es un camino muerto. Solo lo estoy matando ahorita. No expandí. Posteriormente, entonces, tengo que volver a seleccionar y el que tiene la menor heurística es D. No lo he expandido, tampoco es meta. Entonces, lo coloco en memoria. Desde D, puedo llegar, entonces, a los siguientes nodos. Puedo llegar a B. Puedo llegar a C. Puedo llegar a G. Y puedo llegar de vuelta a S. Y para cada nodo, tengo que colocar su costo acumulado, más su valor heurístico. Entonces, de S a D a B, tengo S de B, su valor es 9 y la heurística en B es 5. De S a D a C, su valor acumulado es 6 y la heurística en C es 2. Desde S a D a G, el valor acumulado es 10 y la heurística es 0. Y desde S a D a S, el valor acumulado es 10 y la heurística es un valor indeterminado. Que de momento, probablemente, solo con el valor acumulado ya no voy a llegar. Ok. Entonces, tenemos que hemos expandido S a y D. Y tengo los siguientes caminos abiertos. 8, 8, 14, 8, 10 y 10 más un valor indeterminado. El menor, en este caso, es 8. Y tengo dos candidatos para 8. 6 más 2, 8. 3 más 5, 8. Y 6 más 2, 8. Como decidimos, tenemos que desempatar de alguna forma. Ok. Entonces, pausa solo que están tocando acá. Ok. Listo. Libre de interrupciones. Nos habíamos quedado que tenemos 8 aquí, 8 aquí y 8 aquí. El resto son mayores que 8. Entonces, por orden alfabético, yo tendría que destapar la rama que tenga una precedencia de A, B, C o D. Entonces, acá lo que vamos a aplicar es un orden lexicográfico. Desde S a, B, perdón. El orden lexicográfico se explicaría así. Yo tengo que S a alguna cosa, S b alguna otra cosa, S c alguna otra cosa, sin importar lo que hay aquí. Y el menor o el primero es este de acá. Si hubiera tomado solo el último nivel, entonces por orden alfabético sería este de acá. Entonces, depende mucho cuál es el orden que ustedes utilicen para desempatar. Yo utilicé lexicográfico, el cual considera toda la ruta completa vista en un orden alfabético. Podría alterarse el criterio de desempate. Entonces, en lugar de seleccionar S a, C, que sería el que voy a usar en este momento, podría haber sido S a, B. Entonces, selecciono S a hacia C. C no es meta, se puede expandir sí. Y desde C yo puedo ir de vuelta hacia A, hacia D y hacia G. Y nuevamente tengo que colocar los costos. El costo S a, C, A sería 4, 5, 6, 8, 10. Más la hebrística en A, que es 2, 12. S a, C, D, 4, 5, 6, 7. Y la hebrística que es 1. S a, C, G, 4, más 2, 6, 8, de camino con, más 0 de criterio, perdón, de hebrística. Entonces, tengo 12, 8, 8, 14, 8, 10, 10 más algún evento indeterminado. Nuevamente tengo como candidatos 8. Ok, por orden lexicográfico, tomando en cuenta toda la ruta, podría tener como candidatos S a, C y D, que tiene como valor 8. Y S a, C y G, que tiene como valor 8. Ahora bien, por lo tanto, tendría que expandir D, pero D ya se encuentra en la memoria. Entonces, este es un camino muerto. El siguiente es S a, C, G, cuyo valor es 8. Es meta, C, por lo tanto, lo expandí. Mi resultado final es el siguiente. Yo tengo como ruta, la ruta de S hacia A, hacia C y hacia G. Y los caminos expandidos, S, A, los nodos, perdón, D, C y G, como los que Eistar me obligó a expandir. Y con esto finalizaríamos la primera parte de la hoja de trabajo, que son problemas de búsqueda.